Un recuerdo de terra africana Un sueño con el libro en un lugar Y ya que siempre se va, y se va Una foto de los boyzones Mi vieja nunca los escuchó Y no me puse a llorar Oh, los días en cualquier lugar Perdido en una inmensa ciudad En una rueda mágica Y él, el ángel de la soledad No dejé nada y curé este mal Él no me abandonará Nuestra vida es un lecho de cristal Y esta vida está hecha de cristal Nuestra vida es un lecho de cristal Un lecho de cristal para los dos Oh, yo extraño esa fascinación Un poste y una egipcia de espor Que nunca voy a olvidar Oh, recuerdo un día común Perdido en casa Decidiste en casa No dejé nada de sol No perdí nunca más No van a ser mejores, ¿eh? Nuestra vida es un lecho de cristal Y esta vida está hecha de cristal Nuestra vida es un lecho de cristal Un lecho de cristal para los dos Podría hacerlo así Solo si supieras que yo sin vida No podría más vivir Todos ya no fuimos de aquí Todos ya no fuimos de casa Para cortar, cortar Para cortar, cortar Y todo lo que pude sentir Todo está sella en mi alma Una más Para cortar, cortar Ok Sé que vamos a mejorar Lo sé Lo sé o no lo sé? Sí o no? Sí o no? Ok Un recuerdo desde África Un recuerdo desde África Un recuerdo desde África ¡No recuerdo desde África! Lo sé o no lo sé Un recuerdo desde África El recuerdo desde África